Este feroz endeudamiento que nos están llevando por los acuerdos que han hecho, hoy la garantía son los recursos naturales y el territorio, como hicieron con Grecia, que está vendiendo las islas. Además tenemos una parte del territorio ocupado por los británicos en el sur y ahora la presencia de fuerzas extranjeras, de Estados Unidos, del Estado de Israel, ahora la base esta que quieren habilitar en Neuquén, dependiente del Comando Sur, los tenemos en Salta, con la DEA, los tenemos en la triple frontera. Así que pensamos que los sectores del campo nacional y popular, además de defender su propio sector y sus derechos, o sea los trabajadores, sus derechos sociales, los estudiantes, etc., el campo popular tiene que asumir la defensa también de nuestro territorio. Hoy esta política neoliberal va por la destrucción de las Fuerzas Armadas, va por su desinversión, por el cambio de su rol, porque hoy la quieren meter nuevamente en asuntos internos, dependiente del Comando Sur, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, porque en este modelo la soberanía en el marco de ser un protectorado o una colonia lo garantizan los ingleses, el Estado de Israel y los norteamericanos. Entonces bueno, nosotros desde esta perspectiva nacional tenemos que tener una política y hacérsela saber, una política de defensa y además prever en cierta medida las hipótesis de conflicto, porque cuando nosotros impulsemos un proyecto nacional y popular, una nuevamente redistribución del ingreso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar desde el Atlántico Sur? ¿Qué va a pasar en la cuenca del Plata? ¿Qué va a pasar con la presencia que nos están metiendo los militares en el interior? Pero todo esto hay que empezar a debatirlo y charlarlo. Además tuvimos el problema también del submarino, todavía no sabemos qué pasó con el submarino. Con el Ara San Juan. Con el Ara San Juan, en una zona de conflicto, que hay una potencia de la OTAN, desaparece una explosión, esto hasta que no lo encontremos, por eso es una obligación, más allá de nuestra solidaridad con los familiares, es una obligación de este gobierno y de exigir que se encuentre el submarino para saber realmente qué es lo que pasó. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Te imaginas? Mirá, algunos hablan de determinados desperfectos, accidentes y otros, yo desde mi punto de vista creo que no hay que descartar de que haya sido torpedeado, hundido. Teniendo una base de la OTAN, que hacen maniobras y eso, yo creo que no hay ninguna hipótesis que se pueda descartar, tampoco podemos afirmarlo, pero es necesario por eso investigar y que agotar todos los recursos, además es una obligación de este gobierno de encontrar el submarino y reivindicar a los camaradas que hoy están desaparecidos.